La sesión de hoy de Abauta Academia lleva el título de tiempos y ritmos en la universidad. Va a estar moderada la mesa por Beltrán Jiménez, que estará acompañado por los profesores Vicente Sanféliz de la Universidad de Valencia y Ramón Fénzala de la Universidad de Castellón. Lo va a presentar con más detenimiento Beltrán, ¿verdad? Bueno, bienvenida y bienvenido. Antes de presentar a quienes me acompañan en la mesa, quiero dar las gracias a los organizadores Antonio Collado y Óscar Barroso por haber puesto en marcha un ciclo dedicado a la reflexión pública sobre el estado actual de la universidad y su futuro, algo que no es tan común como quizá debiera ser. También le agradezco la oportunidad que me han dado de coordinar esta mesa de debate junto a dos profesores de primer nivel, que son profundos conocedores del tema que esta tarde nos ocupa. De acuerdo con el programa, en primer lugar intervendrá Vicente Sanféliz, después lo hará Ramón Fenstra y al final volveré a tomar yo la palabra para presentar brevemente una obra que publicará la editorial de la Universidad de Granada en las próximas semanas y que aborda directamente la cuestión de la temporalidad en la academia. Y bueno, Vicente Sanfélix es profesor de filosofía en la Universidad de Valencia. Sus líneas de trabajo son la epistemología, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Entre sus numerosísimas publicaciones, la última lleva por título Bickelstein, una filosofía del espíritu, publicada por la editorial de la Universidad de Granada en 2020. Y además ha colaborado con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, así como con otras agencias evaluadoras autonómicas y extranjeras. Y bueno, Vicente, muchas gracias por acompañarnos y cuando tú quieras. Qué miedo oír hablar de la ANECA. Bueno, yo como manda el protocolo empezaré por dar las gracias a la organización por invitarme a esta actividad. Y aunque esto lo manda el protocolo, mi agradecimiento no es protocolario, porque realmente sospecho que la causa de que yo esté hoy aquí no es otra más que la buena y profunda y ya antigua amistad que me une a alguno de los organizadores de esta mesa redonda. Y digo esto porque si realmente pienso no en las causas, sino en las razones que tengo yo para estar aquí, pues no tengo claro que tenga méritos suficientes para intervenir en esta actividad. Me explico. Si nos preguntamos qué es la universidad, pues bueno, en plan Austin, una manera de resolverlo es buscar en el diccionario. Y si buscamos en el diccionario de la RAE, pues lo que encontramos es que se define la universidad como institución de enseñanza superior. Y si se trata de estudiar instituciones, pues eso es objeto propio de la sociología. Y si se trata de estudiar la educación, pues es a los pedagogos, a los que competen. Pero yo no soy ni sociólogo ni pedagogo, soy filósofo. Y por lo tanto, pues no estudio las instituciones ni estudio la educación. Es verdad que de los filósofos se esperan cosas siempre muy raras. Y entre las cosas raras que se esperan es que seamos capaces, no de estudiar, pero sí de reflexionar sobre casi todo. Y desde luego de un heredero de Sócrates, como somos siempre los profesores de filosofía y los filósofos, pues se esperaría que fuera capaz de reflexionar sobre la polis y la paideia. Así que, hasta cierto punto, resulta razonable que un filósofo como yo reflexione, aunque no estudie, sobre instituciones y sobre educación y sobre instituciones educativas. Bien, de todas formas, si hay que reflexionar, pues digamos que, parafraseando ahora un poco a Kant, el pensamiento tiene que apoyarse en alguna experiencia porque si no es absolutamente vacío. Y la única experiencia que yo puedo alegar para poder reflexionar sobre la universidad y su futuro, pues es, como siempre, la experiencia, mi propia experiencia, mi experiencia personal e intransferible. Y aquí es donde se me suscitan las dudas de si yo realmente puedo o debiera estar aquí. Y voy a explicar por qué y, en cualquier caso, pues juzguen ustedes, ¿no? Bien, mi experiencia universitaria empieza muy pronto. Yo entré en la universidad cuando tenía 16 años. A los 21 obtuve la licenciatura de filosofía en junio. Y, en septiembre, pues, me contrataron como profesor ayudante, no doctor, obviamente. Y, bueno, pues, cuatro años después ya era doctor. Hice mi tesis doctoral. Era una barbaridad de tesis. Pues, no por lo buena, sino por lo extensa. Pues, aquello era un ladrillo horroroso. Así que, pues, ya una vez doctor, a los 26 años recién cumplidos, tres años después, a los 29 fui profesor ayudante y a los 42, pues, gané una posición de catedrático en la Universidad de Valencia y ahora tengo, pues, 64 años. Es decir, llevo 48 años de mi vida ligados a la universidad. Es la institución a la que más ligado he estado, ¿no? Luego, por lo tanto, desde un punto de vista de la extensión, desde el punto de vista extensivo, pues, creo que sí que tengo experiencia suficiente para poder reflexionar con cierto fundamento acerca de qué es la universidad y del futuro de la universidad, ¿no? Lo que pasa es que la distinción entre extensión e intención, que ahora se ha puesto muy de moda a propósito de cuestiones ganaderas, ¿no?, y preocupa mucho a los políticos, pues, es antigua. Y entonces, aunque por extensión mi experiencia me acredita para reflexionar sobre la universidad, no tengo tan claro que intensivamente mi experiencia me acredite para, digamos, ser una autoridad reflexionando sobre el futuro de la universidad, ¿no? Bien, imagino que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se puede medir la intención? Porque la extensión ya la hemos medido, 48 años, ni más ni menos, pero ¿cómo se puede medir la intención? Bueno, yo creo que se puede medir de la siguiente manera. Si se piensa en cuál es la función de un profesor universitario, pues, generalmente, se suelen distinguir tres aspectos de nuestro trabajo. Por una parte está la docencia, por otra parte está la investigación y una tercera actividad que es la gestión. Hay una cuarta que se ha puesto, digamos, también de moda últimamente, que es la transferencia, pero, bueno, esa la voy a dejar de lado porque habría mucho que decir, ¿no?, sobre la transferencia. ¿Cuál es mi duda? Pues, mi duda es la siguiente. Yo creo que de docencia y de investigación, pues, digamos, que voy bastante bien servido, pero tengo mis dudas de que yo tenga una experiencia de gestión suficiente como para autorizarme a reflexionar sobre la situación presente y el futuro de la universidad. Yo he sido dos veces director de mi departamento, siempre lo fui por accidente y por periodos breves. En la primera terminé dimitiendo y la segunda, como era absolutamente provisional, porque resulta que yo era el profesor más antiguo, pues, no hizo falta ni que dimitiera. Sencillamente, no me volví a presentar a la reelección a los cuatro meses de ser nombrado y se acabó. Y luego, pues, aparte de eso, como aquí se ha recordado, es verdad que durante dos años fui miembro de un comité de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, de la ANECA, para las acreditaciones de profesores ayudantes y contratados. Podía haber estado más años, porque el contrato era dos años, prorrogable por otros dos, pero yo a los dos años ya no quise prorrogar nada y me marché de la ANECA, ¿no? Y luego es verdad que volví a cooperar con la dirección de la ANECA hace dos años, de una manera, digamos, ocasional, esporádica. De la misma manera ocasional y esporádica con que he colaborado, pues, con otras agencias de evaluación, tanto autonómicas como extranjeras, y he formado parte de algunas comisiones de contratación en universidades españolas y también en universidades extranjeras. Entonces, yo no sé si este bagaje en la gestión es suficiente como para autorizarme a mí a reflexionar sobre la universidad, porque me parece que esta es una dimensión muy importante, quizás sea la dimensión decisiva, si uno va a hacer una reflexión acerca del futuro de esta institución, ¿no? Es decir, si yo hubiera sido, pues, yo qué sé, decano, vicerector, rector, director de la ANECA, secretario de Estado o ministro de universidades, pues, obviamente, sí que estaría yo perfectamente acreditado para hablar de la universidad. Pero, siendo lo que he sido y no espero ser ya mucho más, pues, sinceramente, no sé si estoy bien dispuesto para, en una buena situación, para hablar del presente y del futuro de la universidad. Lo que sí que tengo claro, de lo que sí que creo que puedo hablar, es del pasado de la universidad. Así que lo que voy a hacer ahora es hablar del pasado de la universidad que yo conocí. Hablaré, por contraste, de la universidad en la que ahora estoy, que creo que también conozco, y haré alguna previsión, quizás una profecía que diría Popper, ¿no?, acerca de lo que yo espero de la universidad. Bien, cuando yo entré en la universidad, primero como alumno y luego como profesor, era aquella una universidad con muy pocos funcionarios, que en solo una década, la de los años 80, experimentó un crecimiento exponencial en su número de alumnos. Ello se debió, fundamentalmente, a dos razones. La primera, que seguro que ustedes la conocen, es una razón demográfica. Los años 80 fueron los años en que tuvieron que ir a la universidad la generación que ahora se llama Baby Boomers, ¿no? La segunda razón es que, con el advenimiento de la democracia, se consolidó una tendencia que, para ser honestos y sinceros, hay que decir que ya estaba presente en el tardo franquismo. A saber, el acceso a la universidad de capas sociales, que hasta entonces o no habían estado en la universidad o habían estado de una manera absolutamente residual y muy minoritaria. El resultado de aquel crecimiento inmenso de estudiantes es que creció también muchísimo el número de profesores que pronto accedieron al funcionariado, se abrieron nuevas facultades y, a la sombra del Estado autonómico, pues se abrieron también incluso nuevas universidades, bastantes universidades, ¿no? Por no salir de mi propio caso y para que se hagan una idea, la facultad en la que yo estudié, que era una facultad, se llamaba así, de filosofía y letras, dio origen a una facultad de filosofía y ciencias de la educación, a una facultad, todas distintas, obviamente, de psicología, a una facultad de filología, a una facultad de historia. Es decir, que de una salieron cuatro facultades, ¿no? Y de la misma manera, pues cuando yo entré en el departamento entonces de metafísica, en 1979, pues había un único profesor funcionario, que era un profesor adjunto, adjunto a una cátedra que entonces estaba vacante. Y junto a él, pues éramos seis profesores no funcionarios. Entonces, se nos llamaba PNNs, profesores no numerarios, porque no teníamos el número de funcionarios. Pues bien, diez años después, diez años después, solo diez años después, de 1979, a final de la década de los 80, en el departamento éramos quince profesores. Había dos catedráticos de universidad, dos catedráticos de escuela universitaria, dos profesores titulares de escuela universitaria y el resto éramos todos profesores titulares de universidad. De esos profesores, algunos, digamos, migraron a universidades que acababan de abrirse, primero en Alicante, luego en Castellón, el caso de Salvador, del que hablábamos antes, o de Vicente, y otros incluso en Elche. Pero bueno, esto es una historia más rocambolesca. Es decir, con eso se pueden hacer una idea de, desde mi propio caso, como he conocido, la explosión de la universidad, su tremendo desarrollo, el número de alumnos, el número de profesores, el número de departamentos, de facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que mi caso creo que es bastante generalizable, pienso que podemos decir que a mí me tocó vivir el tránsito, y esta era la universidad en la que yo entré, de una universidad de minorías a una universidad de masas. Y creo que es en esta universidad de masas en la que todavía vivimos y en la que, sospecho, vamos a seguir viviendo. Bien, si hubiera de escoger un calificativo para referirme a la universidad en la que yo entré, para establecer el contraste con la universidad en la que creo que ahora nos encontramos, el primer calificativo que me viene a mí a la mente es el calificativo de artesanal. Era, bueno, pues era una universidad artesanal, ¿no? Como en los viejos talleres, pues había un maestro que era catedrático que seleccionaba a sus discípulos. Es decir, en la universidad se entraba por cooptación, se entraba por cooptación. Y los discípulos, pues crecían o crecíamos al amparo de nuestro maestro. No era preciso ir fuera para formarse, se podría hacer, se podría hacer, se podría hacer, de hecho, algunos lo hicimos o lo hicieron, pero no era imprescindible. No era una condición sine qua non. Y tampoco se necesitaba amasar un gran currículum de publicaciones para consolidar tu puesto de trabajo en la universidad. Era el maestro el que supervisaba tu formación y tu madurez y cuando estimaba que esta ya era suficiente, pues tú te presentabas a una oposición y ante un tribunal formado por otros catedráticos, por otros maestros, más o menos amigos o enemigos de tu propio maestro, pues te daban el plácez o no y por lo tanto entrabas en el Olimpo del funcionariado. Bien, esa era una universidad altamente jerarquizada, esta es una característica de esa universidad, que para funcionar bien dependía crucialmente de la honestidad, esta era condición necesaria, pero no suficiente. Además, también dependía crucialmente del buen criterio de los maestros, que eran los que seleccionaban al personal. Bien, por contraposición a esta universidad, que es en la que yo entré y la que yo conocí de joven, la universidad que yo dejaré de aquí a no mucho es una universidad para la que la vieja imagen artesanal resulta absolutamente inapropiada. Ni siquiera creo que podamos considerar que el viejo modelo de la fábrica perteneciente a una industria nacional sirva ya a tal efecto. Más bien, si buscamos una analogía en el ámbito de la realidad económica, pienso que tendríamos que buscarlo en el ámbito de las compañías multinacionales. O dicho de otra manera, la universidad se ha puesto a tono con el desarrollo del capitalismo, de las sociedades en que se incardina y ha entrado de pleno en la era de lo que se conoce como capitalismo académico. Tenemos una universidad que responde al capitalismo académico. Bueno, yo ya sé que inventar la palabra capitalismo entre ciertos auditorios puede traer muy malas asociaciones, pero antes de emitir un juicio debiéramos pensar qué es lo que nos traemos entre manos y qué es lo que significa tener una universidad adaptada al capitalismo académico. Y al respecto, lo primero que me parece que es necesario decir es que bajo este nuevo régimen, los criterios de elección del profesorado, empecemos por ahí, son mucho más objetivos que lo eran en la universidad en la que yo entré. Depende mucho menos de lo que Polanyi llamaba el conocimiento personal. En realidad, prácticamente ya no depende para nada de eso. No depende del conocimiento personal que los seleccionadores puedan tener de los candidatos a la selección. Lo digo porque cuando hemos, cuando he estado en los comités de ANECA y valorábamos expedientes, pues es que no conocías a nadie, no sabías quién era en absoluto. Los candidatos a la selección tienen que exhibir un amplio, un amplio y cuanto más amplio mejor, currículum docente e investigador y también de gestión. Menos mal que a mí esto ya me ha pillado mayor y me libré de eso. Por supuesto, las estancias en el extranjero ya no son opcionales, son una auténtica conditio sine qua non para poder acceder a un puesto de profesor universitario. Es verdad que las universidades o los departamentos, o algunos departamentos en ellas pueden aplicar estos criterios de manera más o menos torticera. Pero a medio y largo plazo, si así lo hacen, no medrarán mucho en los rankings nacionales o internacionales que clasifican a las universidades, perderán prestigio, atraerán menos alumnos y, por supuesto, atraerán menos recursos y menos financiación. O dicho de otra manera, en realidad las reglas son extraordinariamente darwinianas y competitivas. Y quien no se adapte a ellas perecerá o, por lo menos, no medrará. Por otra parte, la objetividad supone protocolos de actuación estandarizados y, claro está, implica la existencia de organismos que los apliquen y que controlen su aplicación. Por ejemplo, se requiere la creación de agencias y comités que evalúen los méritos de los aspirantes a la acreditación como candidatos a ocupar puestos de profesor, comisiones de contratación que apliquen los valores, los baremos, perdón, propios de cada universidad, comités de expertos que diriman a quiénes deben ir las ayudas que se concedan o que debe publicarse en revistas y en editoriales, en suma. Por extraño que parezca a los filólogos, la palabra objetividad rima en consonante con la palabra burocracia. Así que, si la universidad actual es mucho más objetiva que la del pasado, también es, y por ello mismo, una institución mucho más burocratizada. Y este es un rasgo que me atrevo ya a predecir o a profetizar, puesto que no es una predicción científica, diré que es una profecía, pero profetizo que este es un rasgo que no va a desaparecer ni va a menguar. Creo que ni siquiera se va a mantener, creo que va a crecer, creo que vamos hacia una universidad cada vez todavía más burocratizada. Bien, hay otro contraste entre la antigua y la actual universidad que quisiera subrayar, pues impacta a mi entender fuertemente sobre la vida de quienes quieran desempeñarse en ella. Acabo de decir que las reglas que rigen la vida académica actual son muy darwinianas. Quienes quieran optar a trabajar como profesores o investigadores en la universidad deben saber que se van a mover en un ambiente fuertemente competitivo, que tendrán que involucrarse en una dura lucha por la supervivencia o por el reconocimiento, que es la forma hegeliana que adquiere la lucha por la supervivencia en el contexto académico. Y que esta lucha les exigirá sacrificios personales, a veces difíciles de conciliar con los aspectos más domésticos de la vida, familia, amigos, pareja. Si uno va a tener que pasar largas temporadas fuera de su ciudad o en el extranjero para hacerse con un currículum competitivo, pues el riesgo de desarraigo en su sentido literal, de perder las raíces, pues va a resultar inevitable. Y si uno va a obtener la estabilidad laboral, si se da prisa en torno a los 40 años y cierto desahogo económico, tampoco es que sea para tirar cohetes, el sueldo que reciben los profesores universitarios en España, pues, sencillamente, eso que se llama la conciliación familiar, va a ser un logro heroico, porque va a estar uno, digamos, haciendo carrera profesional intensísima hasta los 40 o más. Recuerdo que yo fui profesor titular a los 29 años y yo no era especialmente espabilado, digamos que era normal entre mi generación. Por lo demás, el aspirante a profesor universitario no debe hacerse falsas ilusiones. No se trata de realizar un sacrificio episodico, estacional, al final del cual uno entra en el paraíso y puede abandonar la competencia y permanecer tranquilo y dedicarse a investigar o a estudiar lo que le dé la gana y a dar las clases como quiera. No. La universidad, cada vez más, va a exigir a quienes estén en ella que no bajen nunca la guardia, que sigan publicando, participando en proyectos de investigación, asumiendo tareas de gestión, etcétera, etcétera. Y es porque en ella rige, y esto es muy importante, rige cada vez más lo que se llama el efecto Mateo en sociología, en virtud del cual pues se da al que más tiene y se quita al que tiene menos. Así que, cuando uno tiene una posición laboral estable, sí, ciertamente uno puede renunciar a seguir en la competencia, en esa carrera, sin freno, puede bajarse de ese tren, pero, aparte de que esto significa renunciar a los incentivos materiales con los que las distintas universidades suscitan un incremento de la productividad de sus trabajadores, significa también la renuncia al reconocimiento. Y, bueno, pues la renuncia al reconocimiento puede resultar peligrosa para la autoestima. Yo no tengo datos, pero diría que las dos enfermedades profesionales propias de los profesores universitarios son las lumbalgias, de esa puedo dar fe, y la depresión. Bueno, voy acabando y lo haré tomándole prestadas unas palabras a Maurice O'Connor Drury para que nos hagamos perfecto cargo del mundo que, felizmente, dejamos atrás y en el que ya estamos y hacia el que nos encaminamos. Así que, como imagino que a ustedes el nombre de Drury no les dirá nada, a menos que se hayan dedicado ustedes a estudiar a Wittgenstein y entonces quizás recuerde a un tal Drury, pues, si no les importa, voy a hacer una sucinta presentación. Bueno, Drury fue un estudiante de filosofía en los años 30 en Cambridge, allí conoció a un maestro de los que antes he aburrido, un maestro de verdad, un maestro de los grandes, se llamaba Ludwig Wittgenstein y Ludwig Wittgenstein le convenció de que no fuera profesor universitario y mucho menos de filosofía. Entonces, Drury, que había estudiado filosofía, también teología, pues, reorientó su formación hacia la medicina y se especializó en psiquiatría. Cuando frisaba a los 60 años, trabajó como psiquiatra toda su vida en un hospital muy prestigioso de Dublín concertado con la universidad que se llamaba el hospital, se llamaba y se llama, el hospital de San Patricio. Cuando frisaba a 60 años, Drury tuvo una angina de pecho y se tuvo que jubilar, se jubiló y tres años después, pues, un poco por intercesión y también porque le alentó a ello su amigo Riz, otro condiscípulo, otro discípulo de Wittgenstein, publicó el único libro que escribió en su vida y que tituló The Danger of Wars, El peligro de las palabras. En él se lee lo siguiente y perdonen porque voy a traducir y yo, para esto de la traducción simultánea, no soy muy bueno. De este modo, debo hablar sobre la más peligrosa palabra en nuestro vocabulario médico actual, investigación. se me dice que en torno a un millón de nuevos artículos científicos sobre la materia se publican cada año en las revistas especializadas y que si estos trabajos se fueran a editar en un único volumen, equivaldría a tres ediciones completas de la enciclopedia británica. caballeros, evidentemente, entonces, no regía la corrección política, esto era una conferencia, caballeros, no creo que estemos viviendo en una edad de tal colosal originalidad. Permítanme que lo diga claramente. la investigación en su sentido propio o en el sentido propio de esta palabra de la que tanto se usa, no significa coleccionar hechos, hay demasiados hechos coleccionándose. Investigación significa nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos modos de mirar a lo viejo y a los hechos familiares. La parte importante de la investigación es el pensamiento hecho antes de la verificación experimental. La habilidad para pensar de esta manera particular es, creo, un talento comparativamente raro. un don para la investigación no es el acompañamiento automático de una beca para la investigación. Es el primer texto de Ruri que les quería leer para que vean ustedes esta desfasación. Bien, este texto está publicado en 1973 y estoy seguro de que lo que entonces era un millón de artículos ahora se debe haber multiplicado por un número de al menos dos cifras. Realmente se investiga tanto, preguntaba Ruri. No soy yo quien para dar una respuesta a esta pregunta y menos en el ámbito de la medicina. Lo que mi experiencia sí me permite afirmar y este es un rasgo esencial de la actual universidad y lo va a seguir siendo todavía más en la del futuro es que investigar y publicar los resultados de la investigación se ha convertido en una exigencia sistémica. Esto ya no es opcional. El profesor universitario tiene que investigar y publicar. Incluso en disciplinas en las que como es el caso de la mía sería discutible que haya algo que investigar o al menos los filosofía no hay nada que investigar pero los widgestenianos no obstante solicitamos proyectos de investigación para entre otras cosas investigar el concepto de investigación en filosofía de Wittgenstein. una consecuencia de tal ansia de investigación es que hay formatos y esto también me parece importante me refiero al del libro que cotizan a la baja en tanto que otros el del paper sobre todo si aparece escrito en inglés y publicado en una revista internacional para lo cual es prácticamente condición obligatoria que esté escrito en inglés pues está por las nubes veamos lo que decía Drury a propósito de estos papers que él no escribió bueno escribió uno lo enviaron a una revista y no se lo aceptaron cosa nada extraña dice Drury ahora bien si usted escoge cualquier revista científica moderna parece una práctica estándar para el autor empezar con una revisión de la literatura previa así a menudo tales artículos tienen más de un ciento de referencias al final y esto es incluso peor cuando se va a la bibliografía al final de algunos libros yo estoy inclinado cuando veo tal despliegue de erudición a pasar a algo más provechoso pues temo que tales autores tendrán su mente tan constipada se nota que era médico con hechos como para ser incapaces de producir nada salvo viento vamos a traducirlo así si un autor realmente tiene una contribución valiosa que hacer pues permitidme o permitamosle que la haga de una vez no tiene necesidad de demostrarnos que ha hecho los deberes bien no sé si el de constipado es el mejor diagnóstico para los autores de papers lo que sí es evidente es que el medio impone reglas al contenido que uno no puede aspirar a que ninguna revista que se precie le publique nada sino hace una ostentación clara de que conoce de state of the art de la cuestión sobre la que su investigación versa es decir hay una estandarización de la producción académica realmente notable por no decir sobresaliente de hecho cuando uno forma parte de comités que dirimen solicitudes de becas o contratos universitarios es muy difícil que no le llame la atención el estrecho parecido de los currícula de los candidatos que producen los equipos de investigación más consolidados y de mayor excelencia les aseguro que la mayor parte de las veces son como gotas de aguas si hay tres candidatos de un mismo equipo de investigación investigan lo mismo publican prácticamente en las mismas revistas y sus méritos son casi calcados pero el colmo de lo trasnochado que estaba el señor Drury es lo que confiesa sin rubor ninguno más adelante en su libro de hoy esta es la última cita de Drury que voy a leer y además acabo enseguida una vez más hace muchos años se me pidió dar un curso de lecciones sobre psicología general a una clase de estudiantes en la escuela de fisioterapia él era psiquiatra y cuando Drury estudió psiquiatría pues no había una distinción entre psicología y psiquiatría la psicología era una disciplina que estudiaban los psiquiatras y que también podían impartir imagino que la idea detrás de esta solicitud era que los fisioterapeutas en el curso de su trabajo tendrían que tratar con pacientes necesitados de tacto y comprensión ahora bien de hecho es importante que los fisioterapeutas tuvieran tal tacto y tal comprensión pero esto ellos sólo lo adquirirán por experiencia y trabajando con alguien el maestro que ya haya conseguido y obtenido semejante sabiduría nada podían aprender los fisioterapeutas de un curso de lecciones sobre psicología general así que las lecciones no se impartieron en el currículum médico continúa hoy es obligatorio para los estudiantes asistir y pasar un examen en psicología general estas lecciones estas clases usualmente se dan después de que los estudiantes hayan completado su curso en anatomía y fisiología la idea imagino es que justamente como un buen fundamento en anatomía y fisiología es necesario es el prolegómeno necesario para el estudio de la patología y la materia médica así de hecho una psicología general será el fundamento por medio del cual se producirá la futura instrucción en psiquiatría pero la analogía es totalmente errónea después de la psicología general y la psicología anormal no están en esta relación la una con la otra así que después de un tiempo yo renuncié a dar estas clases pues consideraba que era una carga innecesaria sobre un currículum ya demasiado cargado hasta aquí no puedo imaginarme en la actualidad una actitud como la de Drury la ley que rige en el capitalismo académico como en el capitalismo en general es la de crecer para crecer más queremos tener más estudiantes más becarios más proyectos financiados más profesores más todos queremos más como dice la canción es este ansia la que genera la competitividad necesaria para mantener la eficiencia del sistema claro y con esto termino la universidad no es un ente autónomo se incardina en un contexto social y quizás su crecimiento inercial tenga algún parecido con el de las células cancerígenas el crecimiento de la universidad consume recursos no debiera su crecimiento en lugar de ser un fin en sí mismo tener en cuenta las necesidades del cuerpo social no podrían exigir estas un cierto decrecimiento al menos de algunas de sus ramas del árbol universitario que el capitalismo académico que como todo capitalismo se mueve por el ansia de crecer es un sistema eficaz no seré yo quien lo ponga en duda pero la eficacia no es sinónima de sabiduría esta exige una reflexión sobre los fines la universidad actual y la del futuro me parecen una compañía que sin duda producen saberes que produzca sabiduría es lo que no tengo tan claro gracias muchas gracias Vicente ahora va a intervenir Ramón Feinstra que es profesor de ética en la universidad Jaume I de Alicante y en los últimos años ha dedicado su trabajo a la reflexión sobre la democracia en la actualidad así como a la ética de la investigación y a las malas prácticas entre sus últimas publicaciones se encuentra democracia historia de un secuestro de 2021 también es coautor del estudio investigación en ética y filosofía en España hábitos prácticas y percepciones sobre comunicación evaluación y ética de la publicación científica de 2020 y bueno muchas gracias por aceptar nuestra invitación Ramón muchas gracias Beltrán bueno también quería agradecer a la organización a Óscar por haber pensado en mí a Antonio a Beltrán también por todo el cariño con el que organizáis el evento y es muy especial estar hoy aquí estoy un poco también debo reconocerlo nervioso porque no soy filósofo tampoco soy experto en métricas y estoy rodeado de expertos filósofos de diferentes áreas además y expertos en la materia de las métricas y sin embargo voy a intentar hablar un poco de ambas cosas así que espero que disculpen los errores que vaya a cometer es un tema que creo que es apasionante y es muy complejo y mi identidad académica no la tengo definida pero voy a intentar hacer alguna aproximación que creo que además muchos elementos se acercan a lo que hemos visto de la conferencia de Vicente cuando me invitó Óscar justo semanas antes también a raíz de una conversación de estos temas que hemos tenido en los últimos años en los que he aprendido también mucho de sus intervenciones y sus reflexiones Óscar me recomendó un libro que es el que sale en la imagen y que Beltrán ha traducido y que sale publicado de aquí unas semanas que luego Beltrán nos presentará con más detalle yo voy a hacer un poco de spoiler Beltrán espero que me perdones pero esta recomendación que me planteó Óscar del libro y luego de la charla me hizo tratar de hacer un pequeño experimento el libro de Slow Professor ya podéis imaginar por dónde va es la aplicación un poco del movimiento Slow bueno luego Beltrán lo explicará mucho mejor que yo pero la necesidad de ralentizar un poco los ritmos y de pensar qué estamos haciendo en la universidad y en la academia muy vinculado también con lo que acabamos de escuchar y pensé hacer un pequeño experimento y monitorizar controlar en qué estaba dedicando yo mi tiempo porque este libro reflexiona mucho sobre ello a qué dedicamos el tiempo cómo investigamos es verdad que el libro tiene un componente de autoayuda que me gusta un poco menos en algunos puntos pero luego tiene reflexiones brillantes por otro lado especialmente respecto a eso respecto a investigamos realmente o trabajamos en la universidad con pasión todavía la vocación sigue siendo lo esencial o hay otras lógicas de presión que nos están empezando a determinar un poco en exceso es una pregunta que plantea esta obra y en la tarea de monitorización me coincidió con bastantes horas de docencia y salieron los siguientes resultados esa semana la primera de noviembre del año pasado impartí 12 horas de clase en 3 grados diferentes 8 horas de preparación de las clases durante 3 horas y media estuve corrigiendo prácticas que teníamos con los alumnos y más o menos unas 2 horas de tutorías porque era una semana muy intensa de prácticas esa semana también ejercí la labor de editor de productores de papers yo tendría una visión un poco menos crítica aunque creo también la importancia de defender el libro por supuesto pero la labor de editor en una revista social movement studies de dos artículos uno me resultó más sencillo era un tema que conocía muchos posibles revisores otro tema un poco más complejo más específico más difícil encontrar buenos revisores para ese texto le dediqué un par de horas esa semana también gestioné dos artículos en otra revista en la que llevo 11 años colaborando que es de mi departamento una revista de acceso abierto de las que yo digo de verdad es decir en las que no se paga por publicar y en las que el trabajo es el trabajo intenso de mucha gente que forma voluntaria colabora en esa revista para publicar artículos de calidad ahí tuve también que editar un artículo editar en el sentido de buscar revisores para un texto que no me resultó muy complejo y tomar la decisión sobre otro artículo que resultó algo más complejo porque el autor no se tomó bien el rechazo a pesar de recibir tres informes que eran absolutamente espectaculares y que eran un proceso de aprendizaje muy interesante en ese caso también hice la gestión de revisar un artículo para otra revista teoría precisamente sobre temas de ética a la investigación todo eso concentrado en esa semana en la que también tuvimos cuatro horas de reuniones de un proyecto europeo y finalmente calculé que estaba recibiendo una media de 50 correos diarios algo que nos pasa hoy en día en la academia muchos de esos correos algunos newsletters muchísimos correos estudiantes que no se habían leído las instrucciones de la aula virtual pero si os parece el tema de los estudiantes y los correos lo dejamos para otro día yo había contestado por mi parte unos 70 correos electrónicos cuando hice el recuento de todas estas actividades que son comunes a todos los que estamos aquí y forman parte de la cultura de la rapidez de las multifunciones que también señalaba Vicente que vamos adquiriendo cada vez más lo curioso fue que cuando iba haciendo el registro de horas esa semana fue muy intensa como son nuestras semanas habitualmente la idea de descansar el fin de semana es una idea incluso romántica sin embargo el domingo cuando hacía el recuento hay una idea que se repetía en mi conciencia tenía carga de conciencia tenía cierto sentimiento de culpabilidad intenté hacer un autoanálisis ¿por qué? o sea ¿cómo es posible que una semana en la que las clases habían ido bastante bien menos con un grupo que este año ha sido imposible o ha sido un poco más complicado las revisiones más o menos habían ido bien había aprendido durante el proceso y sin embargo tenía la sensación de no haber hecho lo suficiente no haber realmente trabajado de no haber cumplido con lo que debía cumplir ¿por qué? porque esa semana le había dedicado cero minutos a la producción de artículos de papers que son lo que hoy en día estamos o se está midiendo ¿no? y esa sensación de responsabilidad de culpa creo que va muy en la línea Beltrán luego nos lo explicará mejor con la reflexión que se plantea en el libro de Slow Professor ¿no? realmente y aquí hace un análisis interesante ¿por qué no sucede eso? ¿por qué es una sensación que creo que no es única y que se generaliza? bueno la idea también del profesorado como una clase acomodada en la que como todo el mundo sabe tenemos cuatro meses de vacaciones y los fines de semana nunca hacemos nada ¿no? esa idea falsa del profesorado que se transmite nos dicen las autoras ha generado pues cierto sentimiento de culpa y también que nos autoexijamos de más que asumamos más tareas de las que a veces podemos cumplir ¿no? el querer como decía Vicente antes hacer más y más ¿no? pero eso luego tiene unas consecuencias también sobre como nos sentimos como profesores e investigadores si realmente cumplimos o no con las expectativas y aquí creo que tenemos experiencia todos tanto como autores también como editores ¿no? o revisores o diferentes tareas que vamos desarrollando esto me pareció curioso porque cuando puse en internet publicar esta imagen me salió primera publicar en revistas Q1 SJR nivel 1 ¿dónde publicar? todas estas preguntas y hoy en día como académicos todos pasamos por una jerarquía de posiciones y estamos siempre y es lógico pendientes de cuáles son los siguientes criterios que debemos alcanzar ¿no? antes a lo mejor los procesos eran más rápidos como decía Vicente ahora son procesos muy largos yo he tenido la suerte de ser titular con 38 años que es una suerte y pensaba que una vez llegar en el momento de llegar a esa fase desaparecería esa obsesión o esa preocupación de carga de conciencia de tener que producir y producir ¿no? y sin embargo llevo dos años en esta posición y sigo sintiendo esa presión ¿no? claro ¿por qué sentimos esa presión? ¿en qué contexto se enmarca esta presión? bueno en nuestra área ¿verdad Pepe? ciencias sociales sabemos perfectamente hace unos meses eran 16 artículos nivel 1 para la cátedra ahora se ha cambiado se ha matizado 22 entre nivel 1 y nivel 2 y se da un poco más importancia a los libros filosofía y otros criterios pero somos conscientes todos nosotros cuáles son los siguientes méritos que debemos cumplir vinculado a la producción de revistas ¿no? luego hay todas unas métricas no voy a adentrarme mucho en el terreno de las métricas porque creo que Alberto y Emilio luego me pueden golpear duramente y de forma justa entonces no voy a entrar ahí pero es verdad que también las propias métricas tienen unas dinámicas de gamificación y de adicción de generación de dopamina espectaculares ¿no? es decir subimos o bajamos en nuestro Google Scholars ¿no? ostras este año tengo un pequeño bajón y llevo dos años de bajón ¿no? Research Gate nos manda documentos o informes de cómo hemos quedado cómo hemos quedado comparativamente en nuestro departamento ¿no? hay también una relación que genera pues dopamina cuando va bien pero también adicción y a veces puede tener efectos perversos incluso sobre la salud mental de los investigadores ¿no? también a nivel de editores de revista los editores de revista estamos constantemente siendo sometidos a evaluaciones a rankings muchos de los cuales ni siquiera queremos estar en otros sí pero cambia muchísimo cómo funciona una revista los amigos que tiene o deja de tener en función del resultado en la bibliometría y eso es una realidad tengo la suerte de coordinar una revista desde hace dos años hay doce años perdón empecé en el 2009 bueno 2010 ya más a tiempo completo era una revista que estaba en proceso de extinción o que no estaba en un buen momento digámoslo así solo estaba en Latin Dex y en Dialnet poco más y era muy difícil yo lo comparo un poco con una travesía en el desierto encontrar autores que quisieran publicar 2010 recibimos doce artículos se publicaron diez imaginad lo que tuvieron que hacer los dos que fueron rechazados era muy difícil lanzar un proceso de discusión debate recepción de propuestas ¿no? un equipo joven intentamos mejorar la revista introdujimos los sistemas de revisión ciegos de doble ciego lo mejor posible intentando generar debates haciendo procedimientos protocolos y bueno poco a poco la gente se fue animando recibimos más propuestas la revista fue subiendo y tuvimos incluso un momento fue muy corto solo un año de que nos pusieran en el Q1 del SJR ese año el número de artículos se triplicó respecto al año anterior pero es que casi alcanzamos las doscientas propuestas pasamos de diez a doscientas propuestas en diez años mucho mejor el segundo escenario que el primero pero en el primero casi morimos porque no había nadie que quería jugar y en el segundo casi morimos porque teníamos tantos manuscritos que gestionar que no podíamos gestionarlos y también vimos una cosa de la misma forma que los autores no leen las instrucciones de la ola virtual muchos autores no leían de que iba la revista porque nos llevaban muchas propuestas de temas que no somos especialistas que realmente no nos cuadraba que no podíamos dar un feedback realmente de calidad todo ello también bueno se ven cómo cambia la relación con los autores se ve la ansiedad que sufren muchos investigadores especialmente cuando son más en fases más jóvenes y también es complejo haciendo la labor de editor no volverse absolutamente loco por los sistemas de métricas y reconozco que yo he necesitado ayuda para salir de esa situación ahora contaré un poco eso porque al final más o menos abril, mayo, junio cambia cada año pero recibimos las notas que nos da JCR ahora está el JCI J-Citation Indicator bueno luego Alberto corrígeme por favor pero ahora también hay un indicador y también hay rankings para los que estamos en STI que es una cosa que prefiero no calificar muchos investigadores de nuestra comunidad todavía no saben cómo funciona pero iremos oyendo noticias recibimos puntuación por Scopus de Scopus salen datos por Site Score recibimos datos de SJR que ponderan las citas recibimos las notas del ranking de revistas de Redip recibimos las notas del ranking de revistas de la FECID entonces los editores constantemente nos vamos posicionando si lo hemos hecho mejor o peor y esto realmente impacta porque es un trabajo voluntario muchísimas horas y determina luego tu suerte porque cuando entras en un Q1 tienes pues genera ese efecto ¿no? que es lógico porque la comunidad investigadora necesita publicar en esos espacios ¿no? y ahí es cuando justo y curiosamente colaborando o sea con un experto en métricas me di cuenta de que había que romper con eso y es una paradoja ¿no? alguien que trabaja desde la ética recibe de un experto en bibliometría Emilio Delgado López Cozas que está aquí profesor catedrático de la Universidad de Granada me dijo Ramón cuidado con las métricas porque tienen efectos positivos pero también y elementos interesantes importantes cuidado sin las métricas gestionar una revista sería mucho más complicado también lo digo pero también hay efectos perversos y peligrosos y la obsesión por el ranking es peligrosa porque acaba siendo más importante qué calificación te han puesto y no si has intentado hacer bien los procesos de revisión etcétera etcétera es difícil que no se jerarquice de forma errónea y a raíz de unas conversaciones con Emilio en 2017 le invitamos para hablar de revistas en la Universidad Jaume I todas revistas por cierto de acceso abierto todas de la facultad de Humanidades y todas intentando mejorar sus procesos de edición ahí tuvimos algún debate Emilio me dijo una cosa que yo le discutí ingenuo de mí me dijo de aquí unos años casi todas las revistas de aquí vais a estar en Scopus pero no vais a estar solo porque mejoráis los procesos de edición lo vais a estar porque la batalla ahora mismo está en el Big Data y con Esti que ha incorporado muchísimas revistas va Scopus también a emprender esa batalla y las revistas van a ir sumándose más a este indicador o a esta base y bueno acertó porque de hecho su pronóstico fue clavado el 70% de revistas que entonces no estaban ahora están en Scopus también es verdad que han mejorado sus procesos de edición todas ellas pero decidimos hacer una investigación de cómo están afectando las métricas y los sistemas de evaluación actuales a nuestra comunidad más cercana y aquí perdonadme porque excluimos algunas áreas que ahora queremos incluir hicimos una investigación en dos áreas concretas fue un trabajo que hicimos a los ratos libres los huecos que teníamos miramos en todas las páginas web los investigadores en dos áreas filosofía y ética específicamente de toda España buscamos todos los correos algunas universidades no fue posible porque no facilitan mucha esa información pero muchas sí y decidimos mandar un cuestionario sobre todas estas cuestiones con una tasa de respuesta muy alta por cierto de la Universidad de Granada o sea daros también las gracias por ello queremos ampliar los próximos años para filosofía de la ciencia lógica estética y otras áreas que no pudimos en ese momento abordar y aquí fue lo interesante porque tuvimos una colaboración muy estrecha también con las asociaciones con la RAEF la SAF y la Asociación de Ética y Filosofía de España pero realmente lo impactante fue el contenido con lo que nos dieron los filósofos y los expertos en ética y no solo en la encuesta sino luego también en un grupo de debate que tuvimos en Madrid en una sesión con la Asociación Española de Filosofía y también en entrevistas en profundidad 14 entrevistas en profundidad y lo más interesante fue la sinceridad Emilio también luego podemos hablarlo con la que la gente nos contestaba respecto a cuáles eran los efectos de las métricas tanto positivos como negativos sobre cuestiones como la ansiedad el estrés etcétera etcétera y ahí sacamos una serie de conclusiones que son las que me gustaría presentar hoy porque muchas coinciden precisamente con la reivindicación de lo que plantean en el libro de Slow Professor en este libro se reivindica que el tiempo no puede ser considerado un lujo el pensamiento crítico necesita de tiempo la ansiedad es un ataque directo a la posibilidad de generar ese pensamiento esa investigación en el sentido también que decías antes Vicente y además dice si hay un sector de la sociedad de la que esperamos que haga eso no es la academia es una pregunta que plantea las autoras llegan a afirmar finalmente que es incluso una responsabilidad moral y ética llegan a afirmar en varios puntos del libro intentar frenar un poco el ritmo actual ralentizar y pensar hacia donde vamos como investigadores e investigadoras y lo curioso es que en nuestra encuesta y entrevistas y el grupo de debate apareció precisamente cuestiones que ha señalado Vicente un nivel de ansiedad muy alto entre los investigadores en las entrevistas más de la mitad lo afirmaban sin que nosotros dijéramos prácticamente nada y cuando sacábamos la cuestión todo el mundo incidía en ello el sistema actual genera ansiedad y lo mejor de todo además de la sinceridad de los filósofos son las metáforas que utilizan creo que no hay nadie o ninguna disciplina que utilice metáforas tan potentes y se utilizaba por ejemplo se señalaba que esto era una carrera de obstáculos en la que además a mitad de la carrera se iban cambiando las normas de tal forma que la gente no sabía a qué atenerse y hubo una frase que realmente creo que es bonita porque expresa muy bien esta idea alguien un profesor decía hay como un estrés y eso es una cosa curiosa porque hoy existe el filósofo estresado cosa que por cierto es una contradicción con la propia idea de la filosofía y creo que entronca con la idea que están también diciendo en The Slow Professor otras conclusiones que vimos del estudio es bueno que la gente está abandonando la investigación como un fin en sí mismo el fin ya no es investigar ya no es indagar ya no es descubrir ya no es discutir el fin ahora mismo es el paper ahí te doy toda la razón Vicente o eso es lo que nos indican también los compañeros de nuestras áreas hemos intercambiado los bienes internos por los externos nos diría McIntyre hemos cambiado esa lógica esa misión de la universidad y hoy en día estamos pensando en la productividad y esto es curioso porque esto era en el estudio que hicimos sobre todo señalado por los catedráticos pero también por los profesores titulares que no lo veían tanto respecto a sí mismos aunque algunos también pero sobre todo lo veían más respecto a los más jóvenes y aquí también de nuevo salían metáforas muy interesantes este informe por cierto lo publicamos en un repositorio los datos en abierto porque creemos que el resumen que yo puedo hacer aquí va a quedar muy lejos de la calidad que tienen las declaraciones de los propios filósofos y expertos en ética realmente merece la pena leerlos y echarle un vistazo porque tienen una calidad espectacular y aquí de nuevo salían ideas como el currículum de diseño se está generando un currículum de diseño en el cual vamos ajustando las agendas los idiomas ¿verdad Oscar? en función de por dónde pueda yo promocionar y ya no tanto por la pasión de investigar descubrir o por los teóricos que puedan ser considerados de referencia luego todavía otra consecuencia es que vamos abandonando tareas centrales o las hacemos con más rapidez es curioso incluso que la docencia se percibe como una carga insoportable en algún caso porque me lastra tiempo de lo otro que es realmente lo importante que es investigar y es cierto que es difícil encontrar ese equilibrio pero esa percepción de todo lo que no se va a investigar como una carga influye mucho en muchos investigadores influye incluso por cierto también en la revisión de manuscritos que le vamos dando una importancia cada vez menor cuando en realidad es parte de que luego el proceso funcione olvidamos que es un quid pro quo sí que esperamos mandar artículos mandamos dos o tres artículos pero no se nos ocurre pensar que detrás hay diez evaluadores o ocho, seis, siete los que sean evaluadores que deben hacer bien su trabajo y que por tanto sería bueno que yo hiciera lo mismo con mis compañeros eso parece que se va que queda un poco abandonado pero lo más impactante de nuestro estudio fue las declaraciones respecto a la ética a la investigación de los expertos de filosofía y ética ¿por qué fue impactante? desde hace años ya en el ámbito sobre todo de la biomedicina pero también en otras disciplinas se está estudiando cuál es el efecto de la presión por publicar en el comportamiento ético de los investigadores si afecta negativamente o no y se sabía ya o hay datos muy relevantes en muchas disciplinas paradójicamente no hay o hasta hace poco no había estudios que hicieran lo mismo o sea que intentaran estudiar sociológicamente el fenómeno en el área de ética es decir los profesores de ética actúan de forma honesta en su investigación era una pregunta que algunos expertos en ética de la investigación se habían planteado Doherty por ejemplo había hecho alguna aproximación desde algunos estudios de caso pero era simplemente desde casos paradigmáticos otro teórico Hanson muy reconocido experto en ética de la investigación se había planteado esta pregunta ¿esto sucede? ¿no sucede? ¿es lo mismo que en otras áreas? ¿afecta igual o no? y aquí salieron los datos de nuestro estudio que por cierto son coincidentes con los que se han apreciado en otras disciplinas son coincidentes con los que hemos apreciado en algunos destaca más ¿vale? o sea hay un mayor porcentaje y en otros está por el estilo pero el 91,5% de investigadores consideraron que las malas prácticas están extendiendo se están prevaleciendo en sus campos de conocimiento era la pregunta general en los campos de conocimiento ¿vale? pero atención a las malas prácticas que se observan la publicación duplicada la que más con un porcentaje de media de 66,5% el uso de influencias personales para promocionar o no el autoplagio perdón en segundo lugar o el uso de influencias personales en tercer lugar atención al cuarto porque es la manipulación de citas las citas en el ámbito de la filosofía y la ética realmente no tienen la trascendencia que puedan tener en el ámbito de la bibliometría ¿no? son simplemente disciplinas diferentes y sin embargo se percibe que existen una especie de carteles de citación mutua ¿no? o de presiones por citar en un porcentaje bastante significativo por cierto replicamos este estudio luego en mi universidad con la misma pregunta pero añadimos una diferencia hicimos la pregunta respecto a su área de conocimiento a nivel nacional y luego su propia universidad lo llamativo fue que los datos van en la misma línea un porcentaje un poco menor no era el 91% era el 80 creo 81 coma algo por 100 no tengo el dato aquí exacto pero esto bajaba a 20 puntos cuando ya hacía referencia a su propia universidad la idea era preguntar también respecto a uno mismo pero el vicerector de investigación me dijo que eso era pasarnos un poco quizá en el cuestionario porque podía interpretarse mal la pregunta y es lógico estábamos de acuerdo con él pero un 60% respecto a su propia universidad y más de un 80% respecto a su área de conocimiento es decir lo mismo que hemos visto en este cuestionario como un problema central y luego lo interesante fueron las declaraciones aquí sí que recomiendo ir al informe leo algunas es una cuestión de publicar más más rápido no para ser mejor sino simplemente para poder estar y poder sobrevivir uno no puede estar diciendo dice otra persona uno no puede estar diciendo algo nuevo cada dos por tres si tienes que publicar uno o dos artículos te repites varías ligeramente alguien describía en su área no respecto a sí mismo sino en su área que es lógico o que se observa mejor dicho como se fragmenta una investigación de tal forma que la unidad global queda anulada con tal de aumentar el currículo académico repetir una y otra vez lo mismo con pequeñas variantes o publicar diez veces lo mismo en diez sitios diferentes toda una serie de verbatins sobre ello muchos por cierto y esto fue muy llamativo reconociendo que ellos mismos dudaban sobre sus prácticas de investigación pero que qué remedio tenían si se pedía dos o tres publicaciones al año en un campo que producir o generar nuevas ideas no es tan sencillo también nos llamó la atención otro aspecto muchas dudas respecto a la ética de la investigación por parte de los expertos en ética es decir las normas de publicación científica muy conocidas en otras disciplinas no parecían tan conocidas por algunos investigadores no todos pero habían muchas dudas a tal punto que Emilio decidió escribir una pequeña guía de buenas prácticas dedicada especialmente a la rama de las humanidades que está publicado en Abierto en Dilemata y que creo que es muy recomendable porque explica algunas dudas de las preguntas que se plantearon por ir concluyendo este estudio generó mucho ruido porque el titular vende y de tal forma Retraction Watch hace un tweet lo retuitea sale en la página web y ahí descubrí otra métrica que yo no conocía yo le llamo altrimétricas no se llama así es altmétricas luego que me corrijan los expertos es el famoso donut con el número el número más alto al que yo había llegado creo 4 o 5 y de repente empiezas a ver que empiezan a aparecer números y empieza a subir eso y de repente estás en el percentil 95% mundial de artículos más compartidos y esto es otra por un lado una alegría de decir se está compartiendo de investigación tendrá también algo habremos dicho que es interesante aspecto positivo pero luego también el efecto perverso difícil de salir de estar mirando constantemente a ver si ha subido un punto más o a ver si alguien más lo ha tuiteado que realmente la dopamina esa que genera es adictiva pero es también otra herramienta muy útil que se puede utilizar muy bien pero que nos puede llevar también a abusos de una métrica esta discusión paradójicamente luego también generó un debate en la comunidad académica con el propio teórico que había dicho que sería interesante hacer estos estudios pero que no existían el propio Hanson nos escribió un artículo tengo que decir bastante crítico respecto a nosotros creo que no entendió todo el paper pero algunas cosas de las que plantea tiene razón nos planteaba una crítica interesante también veía que era una contribución esencial de hacer una aproximación pues de carácter más empírico respecto a la ética que la investigación y a su vez nos venía a decir que olvidábamos los lados positivos del sistema claro Hanson solo leyó el artículo que luego publicamos en una revista como un paper no leyó el informe entero en el informe también destacábamos los aspectos positivos aquí nos centramos solo en comportamiento individual respecto a la publicación científica nada más él decía hay aspectos positivos también en el ámbito editorial de revistas o de evaluación científica cosa que estamos de acuerdo y que algún día le vamos a contestar con una contestación y un agradecimiento por esta reflexión que plantea Hanson y efectivamente y estamos perdón de acuerdo con Hanson eso saldrá sale en el informe y estamos intentando difundirlo también a través de un artículo científico que nos están poniendo ciertas trabas pero hay aspectos también positivos que destacan los propios investigadores en ética y filosofía y esto es importante y también Vicente tú lo has dicho antes respecto a qué respecto al modelo antiguo de universidad nadie de las personas que entrevistamos nadie percibía una vuelta al pasado como una opción ideal es decir en el ámbito donde alguien decide quién promociona y quién no sin haber unos criterios claros muchísima gente y aquí más sobre todo los profesores que han vivido los dos sistemas es decir los que han estado los que hemos pasado una fase de cambio sobre todo del sistema del 2017 que fue muy brusco pero decían frases como ahora por lo menos nos acredita una institución imparcial hay unos criterios públicos sé a qué atenerme pero luego muchísimos comentarios que dicen directamente el nepotismo que ha existido y ha imperado la universidad empieza poco a poco empieza a desaparecer en nuestras áreas ya no es posible llegar y alguien decía hay profesorado que yo no sé por qué es profesor o profesora y accedieron por un contacto directo con algún catedrático y decían catedrático no catedrática y esto nos plantea una cuestión central la crítica la hemos hecho en el informe pero cuál es la alternativa es decir cuál es la alternativa para generar una redefinir una misión de universidad que aproveche las métricas sin ser colonizado por las mismas pero por otro lado que genere un modelo democrático de universidad Oscar mismo con una serie de compañeros habéis publicado un manifiesto si no me equivoco hace unos días que también planteáis esa pregunta además de hacer una aportación propia es decir quizá uno de los retos que nos queda actualmente es repensar la misión de la universidad como decía Vicente pero también los criterios de selección y ahí yo tengo dudas y no tengo respuestas muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Ramón y como he comentado al principio voy a dedicar mi intervención en esta mesa a presentar brevemente una obra que publicará la editorial de la universidad de Granada las próximas semanas y que aborda directamente las cuestiones que acaban de ser discutidas por Vicente y por Ramón su título es The Slow Professor desafiando la cultura de la rapidez en la academia de la autora Maggie Berg y Bárbara Sieber cuya edición en inglés se publicó en 2016 y la editorial de la UGR presenta ahora su versión en castellano de la que he tenido la fortuna de ser su traductor y por ello quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a los editores de la colección Óscar Barroso Javier de la Guira y Luis Saez la confianza y la ayuda que me han dado para la realización de este trabajo durante la última década como ha comentado Vicente la universidad ha sufrido un proceso de corporativización los modelos organizativos de control y evaluación propios de empresas que compiten en la economía de mercado han sido adoptados por las universidades bajo pretexto de una mayor eficiencia y rigurosidad y esta transformación también ha afectado a la carrera académica al someterla a los mismos principios de rentabilidad mediante criterios cuantitativos como son los factores de impacto se mide periódicamente la calidad de la investigación realizada y esto obliga al profesorado a calcular constantemente la idoneidad de sus proyectos no de acuerdo con su interés intrínseco sino con su rendimiento inmediato en términos curriculares y así se privilegian algunas disciplinas frente a otras algunos temas frente a otros y se condena a la docencia a un mal necesario del que deshacerse cuanto antes como acaba de decir Ramón el tiempo es limitado y hay que dedicarse a lo que cuenta el informe al que acaba de referirse Ramón también es claro a este respecto la metodología de evaluación basada en criterios cuantitativos ha conducido y cito a los autores al abandono de investigaciones complejas y dilatadas en el tiempo en favor de trabajos de rentabilidad inmediata en términos de publicación a la merma de la biodiversidad temática y del pluralismo ideológico y metodológico de un campo de conocimiento esencialmente heterogéneo polifacético y propicio al disenso y al debate fin de la cita y en consecuencia la pasión por investigar ha sido sustituida por una pasión por publicar además a pesar de que los factores de impacto han reducido la arbitrariedad y la endogamia propias de prácticas universitarias del pasado han inducido otras malas prácticas como acaba de comentar Ramón no en vano ya en 1938 Heidegger advertía del peligro de que la investigación se convirtiera en pura empresa al juicio del autor esta transformación se produciría cuando el proceder de la ciencia dejara en un segundo plano la realización del proyecto conocitivo y su carácter esencialmente abierto y al darlo por hecho pasara a centrarse en la confirmación y cuantificación de sus propios resultados como parte del proceso de corporativización también se ha requerido el aumento y el número de tipos de tareas que los profesores y las profesoras tienen que realizar a lo que ha dedicado Vicente también gran parte de su intervención y además la flexibilidad horaria propia del trabajo académico junto con la conectividad total que ofrecen los medios de comunicación han provocado que dejar de trabajar sea una decisión difícil de tomar y esta profunda transformación de la vida académica ha dado pie a una cultura de la rapidez que tiene importantes efectos en la vida de las profesoras y los profesores en su salud y en el modo en el que comprenden su trabajo y este aspecto también ha sido confirmado por el estudio que al que acaba de que acaba de referirse Ramón la transformación del sistema universitario afecta a todos los niveles del claustro el personal de investigación en formación como en mi caso se ve obligado a aprender y desarrollar este comportamiento estratégico y calcular para progresar en la academia el título de doctorado por ejemplo ha sido reducido a un mero requisito para poder optar a convocatorias posteriores siendo la publicación de artículos el criterio fundamental de selección y por tanto al estudiantado se nos obliga de facto a dejar en un segundo plano la redacción de la tesis doctoral y a concentrarse en la publicación de artículos que nos permita tener un empleo en el futuro por tanto incluso en la etapa inicial en la que nos encontramos la realidad es que nuestro principal objetivo no es conocer una temática a fondo dedicándole el tiempo que sea necesario sino publicar el mayor número posible de artículos en revistas de impacto y por tanto ya no es el estudio el que nos lleva a tener algo nuevo que aportar sino que es la necesidad de publicar la que nos lleva a calcular nuestro estudio y de esta forma nuestra investigación está supeditada a criterios que le son externos la inmediatez la rentabilidad en términos de impacto y la posibilidad de ser delimitada en un artículo el objetivo de las profesoras Maggie Berg y Bárbara Siebel en este libro es denunciar y combatir estas dinámicas su valentía se debe a que como ellas mismas examinan en el texto la competitividad penaliza toda confesión de debilidad y aquí estas académicas además de poner de manifiesto los efectos perjudiciales de esta cultura para la vida de los profesores y las profesoras proponen una respuesta basada en la aplicación de los principios del movimiento slow este movimiento tiene sus orígenes en las protestas organizadas por el periodista Carlo Petrini en 1986 contra la apertura de un restaurante McDonald's en la plaza de España de Roma a su juicio la creciente implantación de la comida rápida ponía en peligro la riqueza gastronómica local suponía un peligro para la salud e implicaba una concepción de la vida acelerada prejudicial para los seres humanos defendían que una consideración valiosa de la alimentación implica que los alimentos sean cultivados cocinados y consumidos de forma relajada y cuidada y de esta forma nació el movimiento Slow Food cuyo manifiesto fue presentado en París en 1989 y cito un pequeño párrafo contrariamente a aquellos que son los más que confunden la eficiencia con el frenesí proponemos como vacuna una adecuada porción de placeres sensuales asegurados suministrados de tal modo que proporcionen un goce lento y prolongado comencemos desde la mesa con la Slow Food contra la estandarización producida por la Fast Food y redescubramos la riqueza y los aromas de la cocina local si la Fast Life en nombre de la productividad ha modificado nuestra vida y amenaza el medio ambiente y el paisaje la Slow Food es hoy la respuesta de vanguardia fin de la cita durante los años 90 el movimiento Slow Food siguió creciendo y sus principios empezaron a aplicarse a otros ámbitos de la vida como el sexo el trabajo o el urbanismo con la publicación en 2004 de Elogio de la lentitud de Carl Honoré los principios de esta actitud contra la aceleración fueron sistematizados y popularizados este movimiento parte de un diagnóstico el sistema económico produce una aceleración constante esta rapidez incesante va en detrimento de su propio funcionamiento porque los recursos se consumen a un mayor ritmo del que necesitan para ser regenerados y la obsesión por la premura menosprecia los controles de calidad además como consecuencia de esta exigencia sin término nuestra vida se consagra en su totalidad al trabajo lo que a la larga produce un peor desempeño y problemas de salud este clima asfixiante da lugar a una verdadera enfermedad del tiempo esta expresión es del autor que quiere decir una sensación de que nunca se tiene el tiempo requerido para hacer lo que se tiene entre manos y de esta forma irremediablemente nuestra vida se vuelve superficial como consecuencia de la necesidad insatisfecha de que todo sea más rápido nos vemos conducidos a la era de la rabia dice el autor frente a esta forma de vida el movimiento slow se propone crear espacio para la lentitud en todos los ámbitos de la vida y cito a Onogué si rápido significa atareado controlador agresivo apresurado analítico estresado superficial impaciente y activo es decir que la cantidad prima sobre la calidad lento se utiliza como sinónimo de sereno cuidadoso receptivo silencioso intuitivo pausado paciente y reflexivo en este caso la calidad prima sobre la cantidad la lentitud afirma el autor es imprescindible para poder entablar relaciones verdaderas y significativas con todos los elementos de la vida no obstante el movimiento slow no defiende hacerlo todo con lentitud sino recuperar el control sobre el ritmo de nuestras acciones para poder elegir rapidez o detenimiento cuando sea más apropiado con respecto a la crítica económica el movimiento slow se propone cito a honoré darle un rostro más humano al capitalismo no destruirlo el autor puntualiza que su objetivo no es hacer retroceder al mundo alguna utopía preindustrial ya que el movimiento está compuesto por personas que buscan cito vivir mejor en un mundo moderno sometido a un ritmo rápido fin de la cita por ello aunque de los principios slow se derive una reforma económica el movimiento pone el acento sobre todo en una revolución del estilo de vida coherentemente con este enfoque de slow professor no propone una estrategia contra la corporativización basada en la transformación normativa del sistema universitario su punto de vista su punto de partida perdón es el estrés y la insatisfacción que el profesorado experimenta en la universidad actual y los efectos que de ellos se derivan tanto en su propio quehacer profesional como en los restantes ámbitos de la vida y frente a esta situación las autoras creen que la aplicación de los principios slow a la práctica investigadora y docente no solo alivia los efectos más perjudiciales de la rapidez académica en la vida de sus protagonistas sino que además hace sentir bien por esta razón la cito se proponen descubrir la vida secreta de la academia revelar no solo sus dolores sino también sus placeres fin de la cita ahora bien las autoras creen que dados los valores que rigen las instituciones académicas esta transformación tiene el potencial de interrumpir el ethos corporativo de la velocidad por tanto la dimensión política de este proyecto se encuentra como consecuencia de la transformación de hábitos que el presente texto propone las autoras invitan al profesorado a que se tome el tiempo necesario para deliberar reflexionar y dialogar para lo cual ofrecen estrategias de suspensión de la presión temporal defienden la importancia de la promoción del placer y las emociones positivas que no pueden confundirse con la diversión inciden por lo que creen que la presencialidad es un aspecto decisivo que debe mantenerse rechazan la interpretación de la investigación en términos de aplicación estandarizada y controlada de métodos que permiten el descubrimiento y la cuantificación de nuevos hallazgos y frente a ella reivindican sobre todo en humanidades la consideración de la investigación como comprensión como la elaboración de nuevas lecturas de los mismos fenómenos esto permite recuperar una visión abierta de la investigación que pone el acento en la investigación misma en lugar de prever sus resultados con antelación y revitalizar el componente crítico que lleva aparejado el conocimiento y que es silenciado por la estandarización finalmente proponen una visión del trabajo en la academia en la que el compañerismo y la construcción de la comunidad es imprescindible la autora es tan convencida de que esta transformación en el discurrí académico tiene la capacidad de atacar los valores más profundos de la universidad corporativa como son la competitividad o la rentabilidad y los comportamientos que de ellos se derivan y además creen que este cambio es particularmente necesario para la supervivencia de las humanidades especialmente amenazadas por la corporativización su poca o nula rentabilidad económica sumada a la difícil acomodación de estas disciplinas a los métodos a la expectativa de resultados y a los medios de comunicarlos establecidos por la universidad corporativa provocan cito la autora sentimientos de falta de productividad y de no estar a la altura fin de la cita en este mismo sentido Roberto Aramayo afirma cito las disciplinas de humanidades necesitan reposo y no les conviene incurrir en la precipitación publicar cuanto antes el avance de una investigación para que sea tenido en cuenta por los especialistas del tema y asegure la prioridad en una eventual patente puede ser un procedimiento imprescindible para ciertas ramas del saber de orden experimental el problema de haber trasladado ese canon a territorio donde no resulta primordial ese proceder fin de la cita el uso de las herramientas tecnológicas y de los métodos de investigación propios de las ciencias empíricas puede ser de gran ayuda en la resolución de problemas prácticos a los que se enfrentan las humanidades sin embargo dichos procedimientos no agotan el trabajo propio de estas disciplinas Johannes Kabatek profesor de la universidad de Zurich en su manifiesto en defensa de la slow linguistics afirma que la lingüística ha de servirse de las herramientas digitales que permiten por ejemplo la transcripción de texto a una velocidad inalcanzable para los seres humanos no obstante ello no puede sustituir cree al aprendizaje lento y minucioso que lleva a un lingüista a formar hipótesis novedosas a partir de un conocimiento global y en ramas de la lingüística como en la que se trabaja con hablantes nativos este no puede alcanzarse mediante métodos puramente objetivadores que ofrezcan resultados estandarizados con rapidez no solo es que se le hayan impuesto a las humanidades procedimientos y formas de evaluación que les son ajenas sino que además son perjudiciales para su propio desarrollo la consecuencia que de ellos se deriva es su desprestigio como mero ornamento inútil e infructuoso de esta forma Martha Nussbaum ha señalado que este desprecio pone en riesgo el cultivo de capacidades que no pueden ser cuantificadas pero que son fundamentales para la democracia y cito la autora la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico la capacidad de trascender las lealtades nacionales y de afrontar los problemas internacionales como ciudadanos del mundo y por último la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo fin de la cita en el enfoque de Berg y Siever las humanidades se revalorizan y adquieren un potencial transformador porque su naturaleza no instrumental se convierte en el paradigma que ha de guiar la nueva visión de la investigación abierta como bien público no supeditada a la rentabilidad la rapidez y la competitividad además el texto de Berg y Siever el volumen va acompañado de un manifiesto titulado Slow Humanities firmado por los profesores Óscar Barroso Inmaculada Hoyos Javier de la Guerra y Luis Saez profesores de esta universidad y en él los autores frente al proceso de corporativización que vive la universidad y las consecuencias que de él se derivan reclaman un compromiso individual con algunos de los valores que aún consideramos esenciales en la docencia y la investigación universitaria por ello los firmantes defienden que el compromiso social de la universidad y su participación en el sistema productivo no deben conllevar la eliminación de los principios de libertad de pensamiento y de crítica social de la universidad así como su función educativa y cultural general a su juicio la universidad no puede asimilarse a una empresa que provee bienes y servicios y los estudiantes no deben entenderse como clientes asimismo comparten que los planes de estudio de las diversas titulaciones tengan en cuenta los perfiles profesionales de los distintos ámbitos académicos con vista a adoptar las demandas sociales pero rechazan que estos deban adaptarse simplemente a ellas sino incorporarlas críticamente y someterlas a una discusión que dé lugar a eventuales modificaciones tanto en el propio diseño de la enseñanza universitaria como en los propios ámbitos profesionales a los que estas van dirigidas rechazan que el motor de la investigación sea principalmente la necesidad de acreditar los resultados de la misma para la propia promoción académica y reclaman la promoción en especial en el ámbito de las humanidades de una cultura de la investigación como proceso y no como mero resultado finalmente defienden que dada la gravedad de la situación es un deber moral como señalaba Ramón asumir el cambio en las propias prácticas aunque implique un menoscabo personal en la carrera académica así a mi juicio este volumen de slow professor aborda algunos de los retos más importantes a los que se enfrenta la universidad en nuestro tiempo desde una perspectiva inusual y arriesgada también propone una estrategia de resistencia y transformación crítica de la que a buen seguro se derivarían importantes beneficios no obstante considero que la mayor virtud de este texto y del manifiesto que lo acompaña es que representa una importante contribución al debate sobre el futuro de la universidad y las consecuencias que se derivan para las disciplinas y sus profesionales de la corporativización de la educación superior y bueno ya está hasta ahí muchas gracias si os parece bien vamos a abrir ahora un turno de discusión para intervenir si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta o bueno bueno yo en primer lugar agradecer a Vicente a Beltrán y a Ramón la exposición es clara es precisa y yo creo que que tocan los aspectos fundamentales del debate que estamos teniendo yo quisiera plantear una pregunta pues no sé no a nadie en concreto quizá a los tres bueno o a aquel que le placa contestarla no estaría bien situar el discurso históricamente porque situaciones en las que había una diferencia enorme entre las expectativas o la sensación de crisis de un número importante de profesores y la realidad institucional de la universidad se han producido muchos momentos entraron a citado a Heidegger y cuando se sitúa a Heidegger en el espacio que describe Fritz y Ringer en el ocaso de los mandarinés alemanes la visión que se tiene es completamente diferente a aquella que propone Heidegger un proceso similar el de una carrera universitaria donde la promoción era tremendamente costosa que obligaba a tareas enormes de trabajo académico de docencia compaginado con procesos de de investigación siempre precarios lo sufrieron todos los profesores universitarios tan presentes en los 60 y los 70 fue la generación de mayor 68 en aquel contexto había por ejemplo había muchos profesores universitarios famosos que bueno profesores universitarios entonces asistentes pero luego a sus intelectuales famosos que sencillamente renunciaron a la césis de estado que era la césis que se necesitaba entonces para ser profesor de universidad a progresar en la carrera académica y que continuaron como asistentes o personas sin tesis durante mucho tiempo recordemos que Pierre Burdino hizo la tesis doctoral muy viejo la tesis por trabajo Pierre Macherey la hizo muy tarde Jean-Claude Passeron también la hizo muy tarde siempre por trabajo ¿qué quiero decir con esto? que situaciones similares se abordan de modo diferente dependiendo también de las actitudes y los hábitos de los sujetos que participan en esas situaciones yo creo que mi pregunta es pues a mí me preocupa muchísimo en tanto que también soy universitario hace mucho tiempo me quedo un ratillo aquí y tal y constato como ustedes habéis dicho la sensación de desarraigo angustia tristeza hostilidad competencia permanente que caracteriza la vida universitaria pero me pregunto si eso no se debe digamos al modo en que los agentes invierten esa vida por ejemplo Ramón hacía referencia a lo que cuesta ser catedrático en nuestro área de filosofía moral porque estamos en ciencias sociales donde pues hay muchos cunos que hacer yo me enteré de lo que era un cuno hace tres o cuatro años y si no se es catedrático ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿qué es lo que eso significa? los profesores estamos muy cargados de clase no nos dan proyectos de investigación eso no es verdad hay una cultura de generar competencia por la competencia en cada contexto de hecho una de las claves de las sociedades neoliberales allá donde haya personas cooperando genera un mercado no se sabe bien ¿para qué a veces? yo creo que quizá la digamos la perspectiva histórica nos ayudaría a ver otras situaciones en las cuales se generaban relatos muy similares pero muy 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 similares es como el relato de la del nivel educativo baja hay un libro que se llama el nivel educativo baja de Baudelot y Estable que muestra como el nivel educativo está bajando desde el comienzo del siglo XX no hay generación de profesores que nos digan que el nivel educativo baja con lo cual el nivel educativo ya estaría en el Hades vamos en el subsuelo si fuera verdad yo creo que no sé si eso os parece importante a mí me parece muy importante gracias Pepe a mí es que me parece muy interesante lo que planteas tengo poco que añadir yo creo que hay dos aspectos de tu planteamiento uno me parece un tema que podríamos tratar de analizar que es efectivamente la perspectiva histórica respecto a este proceso y como se ha dado respuesta a esa cuestión es una aproximación que mi otro campo de investigación que trabajo son los movimientos sociales sí que he utilizado y que creo que es absolutamente imprescindible pero en este campo personalmente no lo he abordado y me parece interesantísimo luego está el segundo componente así que luego hablamos sobre si podemos hacer algo al respecto luego está qué hacemos individualmente ante esa situación creo que podemos ver inspiraciones del pasado creo que el manifiesto un poco va en esa línea también la idea del show profesor es también un poco en esa dirección decir bueno tenemos estas reglas de juego también depende mucho de cómo las interpretemos y qué hagamos con ellas es una reflexión que como editor y como autor también me planteo muchas veces bueno y si a veces no sale un artículo no me acreditan pero tengo una situación como la que tenemos nosotros ya de de seguridad hasta qué punto es tan grave le damos o sea hemos adoptado el discurso hegemónico en algunas ocasiones inconscientemente quizá y creo que ahí podríamos generar mucha reflexión yo a nivel personal lo intento pero creo también que no es sencillo y me parece interesantísimo lo que dices bueno yo es que no puedo discutir contigo porque estoy totalmente de acuerdo claro que el enfoque histórico es muy importante muy enriquecedor y debiéramos preguntarnos a nivel personal individual qué es lo que hacemos ¿no? lo único que sí que diría es que es muy difícil digamos adoptar una opción personal para enfrentarte al sistema desde luego en el inicio es imposible si quieres entrar en la universidad lo sabemos todos tienes que pasar por esas reglas absolutamente competitivas y si estás dentro de la universidad pues un poco uno tiene que ser socrático bueno la ciudad me ha condenado pues me tomo la cicuta porque tengo que cumplir la ley aunque no me guste digo esto porque por ejemplo y esto es muy importante yo que he estado en la ANECA y en muchos comités o en algunos donde se dirimían pues yo que sé ahora mismo las plazas Margarita Salas o etcétera etcétera no se lee ni una línea ni una línea de lo que ha escrito ese candidato igual estás acreditando para ser profesor a una persona que no sabe hablar o que no sabe escribir da absolutamente igual no se lee ni una línea pero voy a decir otra cosa es que en realidad las comisiones de contratación por lo menos en mi universidad y las comisiones que son socráticas en el sentido de que aplican el baremo que impone el rectorado y no hace digamos algún chanchullo que ojo a lo mejor el chanchullo es bueno no voy a decir yo nada en contra de él no lo sé no sabe nada del candidato que contrata y luego cuando ya es compañero tuyo y lleva cinco años de ayudante doctor y se presenta a una prueba que llaman oposición que no es oposición porque la firma él solo y él ha puesto a los cinco miembros del tribunal entonces dices madre mía vaya tela o no o el joder que maravilla el compañero que tengo es decir yo no sé muy bien Ramón ha terminado su intervención que por cierto me ha encantado diciendo que lo único que tiene son dudas e incertezas pues yo también y lo único que diría es que al menos en mi disciplina yo que en algunos aspectos solo en algunos me considero vidgesteñano vidgesteñ decía que el saludo entre los filósofos debiera ser tómate tiempo eso es absolutamente subversivo absolutamente subversivo y es prácticamente imposible si nos tomáramos tiempo dinamitábamos el sistema pero el sistema nos dinamita antes a nosotros y luego si te puedes enfrentar al sistema siempre y cuando digamos estés muy seguro de ti mismo y tengas una autoestima pues a prueba de bomba si vas allí y dices no mira yo soy profesor titular tengo dos sexenios de investigación y no me importa tener más bueno pues muy bien habrá que ver cómo te valoran gente que no te conoce de nada en tu propio entorno y una cosa muy importante que también ha dicho Ramón mira nosotros somos fijados profesores universitarios y lo que menos cuenta importa es la docencia no cuenta nada los quinquenios de docencia te los conceden automáticamente los sexenios de investigación hay que sudarlos y claro cuál es el mensaje que te está enviando el sistema pues es muy claro que la docencia no importa entonces no sé debiéramos cambiar de nombre debiéramos llamarnos publicadores universitarios propongo en el manifiesto podíais añadirlo que cambiemos de nombre y nos llamemos publicadores universitarios porque es lo que hacemos eso es lo que el sistema nos pide nos exige nos valoran por eso y es verdad tú puedes tener la suficiente fuerza de carácter para decir mira esto es una tontería ninguno de los en filosofía lo aseguro ninguno de los grandes pensadores hoy en día podría ser publicador universitario Virgenstein publicó un libro en su vida pues ya me diréis el currículum que tenía pero vamos estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho con la necesidad del enfoque histórico con la necesidad de que reflexionemos individualmente qué podemos hacer yo lo tengo fácil porque ya soy muy viejo entonces me puedo permitir el lujo pero los jóvenes no sé si les podemos pedir que se enfrenten a las reglas las reglas son brutales y son absolutamente impersonales las reglas bueno yo primero quiero también pues agradecer las tres posiciones que hemos visto que han sido claras por lo menos en un aspecto en el que yo fundamentalmente estoy de acuerdo que es pues en en el diagnóstico de de cómo ha evolucionado esta institución que es la universidad y que bueno pues Vicente ha descrito yo creo que bien y luego pues Ramón ha confirmado con con datos más concretos y demás ¿no? en el diagnóstico seguramente pues podemos estar eh fundamentalmente de acuerdo ¿no? ahora claro se plantean preguntas que pues quedan sin resolver y entonces pues se queda todo en dudas en en incertidumbres y demás ¿no? y entonces se plantea una idea muy romántica como alternativa que es la slow life eso es muy romántico es muy bonito y más visto desde el Mediterráneo pues eso siempre ha sido el ideal de vida mediterránea es pues formulado así o en fin en otras muchas formulaciones pero eso siempre ha sido algo que en el Mediterráneo hemos sabido mucho de cómo de saber vivir ¿no? que es otra formulación de 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 esa idea ¿no? y sin embargo ni siquiera en un ámbito tan concreto como es el el profesorado universitario que está bastante al margen de lo que es el mercado porque una vez que te hace funcionario pues ya el mercado influye bastante poco porque tiene cierta seguridad y que por lo menos hasta que te jubiles te van a estar pagando y demás ni siquiera en ese ámbito se renuncia a a todos estos problemas tan graves y que seguramente pues todos los que hemos estado aquí los que estamos aquí pues hemos sufrido y seguimos sufriendo ¿no? ¿por qué? ¿por qué no se renuncia a eso cuando uno tiene un nivel de seguridad excepcional como es una cosa así que se llama funcionario ¿no? si eso fuera tan así tan fácil ¿no? y yo creo que que ahí hay algo que que no se valora lo suficientemente aunque aquí ha salido en diversas formulaciones ¿no? lo de la slow life está muy bien pero cuando se se plantea un problema social grave por ejemplo aparece el COVID-19 entonces la empresa que sea capaz de encontrar una vacuna antes más rápida más potente más esa es la que se lleva todos los millones entonces a lo mejor es que no es tan deseable y no siempre y no en todas las circunstancias y no para todos los problemas el ideal del slow life ¿por qué? ¿por qué? pues porque quien pretenda aplicar eso en un contexto de sociedades liberales capitalistas etcétera al final pierde y pierde quiere decir que se queda fuera que se queda atrás y se pierde las posibilidades de algún tipo ni de slow life ni siquiera de life entonces esa idea tan romántica a lo mejor hay que replantearla en este contexto que estamos y claro en el ámbito concreto de la universidad no se no se puede pretender como como dice Pepe Moreno pues no se puede confiar todo a acciones digamos heroicas de de individuos que heroicamente renunciaron a hacer una tesis o se enfrentaron al sistema y tal porque claro tú cuentas la media docena o las dos docenas que luego han terminado siendo intelectuales de primera fila pero todos los cientos que se quedaron por el camino y que también pudieron serlo por enfrentarlo al sistema ese coste donde está contabilizado entonces esto no puede depender el cambiar como esta situación de agobio de estrés de ansiedad de no sé qué eso no puede depender de una exigencia individual y personal porque un individuo efectivamente no puede enfrentarse a un modo de funcionamiento de una sociedad de la cual forma parte la universidad y cada individuo no puede depender de eso entonces seguramente hay dos cada uno de los que estamos como profesores en la universidad por lo menos tenemos dos digamos dos necesidades básicas al menos por un lado somos profesores efectivamente pero por otro lado somos miembros de una sociedad que te está pidiendo unas cosas y te está ofreciendo otras y formamos parte de eso entonces ahora mismo ¿qué pasa? pues lo que ha pasado siempre necesitamos comer y para eso hace falta tener un trabajo hace falta tener un sueldo y cada uno se busca la vida como puede para encontrar la manera de satisfacer eso la vía de profesor universitario ahora mismo es una con unas características hace 40 años pues era otra que era pues arrimarse a un catedrático y que eso fuera bien y pues era otra manera de buscarse la vida ¿no? y entonces esa es una de las necesidades ahora ¿qué es lo que aporta? ¿por qué se genera esa adición? cuando uno se hace dependiente de la televisión o se hace dependiente del móvil o se hace dependiente de internet ¿por qué es? o del tabaco porque le aporta algo que le gratifica que gusta mucho y por eso uno se se hace esclavo del móvil y no se puede ya no se puede uno imaginar su vida sin un móvil en el bolsillo aunque eso tenga todos los costes de tiempo de libertad de energía eléctrica y de todo que tenga pero ya no hay manera de por qué genera esa adhesión porque porque revierte algo que uno valora mucho ¿qué es lo que uno valora mucho cuando hace muchos artículos publica muchos artículos en Q1 y muchos libros y muchos proyectos y mucho tal? pues reconocimiento reconocimiento y esa es la segunda necesidad de las varias básicas que uno pueda tener el integrarse en un sistema así con todos los costes que tiene reporta reporta un beneficio fundamental que es el reconocimiento mis colegas de mi universidad de la universidad de al lado del otro área de la mía de fin pues me reconocen como alguien valioso a lo mejor es que eso es mucho más valioso de lo que nosotros nos pensamos y eso es lo que explica y lo que justifica que estar toda la vida corriendo detrás de los Q1 a ver si en vez de 15 puedo publicar 16 y a ver si en vez de 16 pueden ser 20 ¿por qué? pues ¿qué es lo que me genera a mí eso en un contexto en el que ya ni me va a cambiar el sueldo ni la estabilidad del trabajo? reconocimiento ¿qué otra cosa me va a aportar? sería mucho más fácil vivir pues en un contexto de vida tranquila pero ¿por qué eso? no se van por ahí todo el funcionario a lo mejor es que el reconocimiento es más valioso de lo que nosotros nos pensamos para gente que está en el contexto y en el horizonte nuestro de profesores universitarios que valoramos lo que es el saber lo que es estar bien situado lo que es estar reconocido etcétera a lo mejor en otras capas sociales o en otros ámbitos sociales a lo mejor eso no es tan importante desde luego en el ámbito universitario parece que sí porque justifica todos los males que habéis detectado vosotros y que todos estamos sufriendo y a los que pudiendo como funcionario podríamos tener una slow life pudiendo no lo hacemos bueno esto es solo una reflexión por dar que pensar y que discutir bueno muchas gracias Juan Antonio por tu intervención y es verdad que yo creo que esta perspectiva tiene la limitación de no proponer una reforma normativa del sistema universitario en el caso de slow professor o de la reforma del sistema económico en el caso del movimiento slow pero me parece que que la virtud que sí tiene es la valentía de abrir el debate de los costes personales que puede tener esa lucha por el reconocimiento o esas búsquedas por el reconocimiento que también es el valor del informe que acaba de mostrar de mostrar Ramón y luego además de eso es verdad que es un poco puede ser romántica la idea de este modo de vida slow pero bueno como he dicho en la en la presentación vuelvo a leerlo dice la autora no obstante el movimiento slow no defiende hacerlo todo con lentitud sino recuperar el control sobre el ritmo de nuestras acciones para poder elegir rapidez o detenimiento cuando sea más apropiado quizás en el caso del COVID-19 era el momento de la rapidez y luego dice que no se propone envolver alguna utopía preindustrial ya que el movimiento está compuesto por personas que buscan vivir mejor en un mundo moderno sometido a un ritmo rápido y entonces quizás eso matiza en cierta medida su romanticismo aunque no hay por qué compartirlo por supuesto ¿quién es la respuesta para pagar el precio en un nivel igual que el precio que tiene a entrar en una área que se importan o eso tiene un coste claro quizás sea un cálculo de coste porque ha dicho que entrar en la lucha por el reconocimiento también tiene coste abogado por eso lo que decía de un filósofo que es el que se sabe es una contradicción que es muy interesante pero hay distinto la parte de reconocimiento hay distinto la parte de reconocimiento con muchos bienes como patrón pero en el final no hay mejor la parte de la economía de la economía institucional y no tenemos el que de la escuela y no tenemos lo que nosotros no nos damos cuenta de que el espacio que estamos no nos mujeres y por eso forman sus actividades que se hacen los que se hacen y no son o sea que la visión totalitaria de la sociedad es falsa es falsa pero no tenemos un espacio de conflictos acerca de cómo se vive la cristiana ¿bien? si Gracias. 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 Sí. Disculpad, que se nos acaba el tiempo. Ramón quiere decir unas palabras y hay una mano allí de Emilio también. A mí el debate me parece fascinante. Sobre el reconocimiento, bueno, Emilio lo puede contar mejor, pero hay un teórico clave que es Merton, ¿no? Y cuando, bueno, justo esta semana para esta charla lo venía leyendo cuando dice, en realidad el académico no busca el poder, eso es lo que persigue el político, ¿no? No busca el dinero, que eso es lo que busca la persona de negocios, lo que realmente busca al final el académico es el reconocimiento. Luego queda discutir y debatir, y me parece muy interesante la propuesta de PP, de cómo podemos redefinir ese reconocimiento, ¿no? Pero hay unas reglas de juego entre colegas que quizá, como también señala Juan, nos determinan mucho y quizá en exceso, ¿no? Y que sea una pena. Pero, evidentemente, creo que la batalla por el reconocimiento juega mucho en lo que estamos describiendo. Eso creo que estamos de acuerdo. Otra cuestión respecto al slow, una anécdota muy breve. Viniendo en tren, vi las opciones y había un tren que era Castellón-Córdoba directo y luego un transbordo y a Granada, ¿no? Y el tren duraba unas 12 horas en total. Estuve viajando y pensé muy románticamente en el movimiento slow y pensé, voy a tener por fin 12 horas para leer, pensar y tener ese tiempo para mí del que no dispones tanto en el día a día, ¿no? Entre tareas, familia, etcétera. Claro, esa idea romántica luego no fue… La puesta en práctica fue un poco más pesada y te das cuenta que realmente la lógica de la rapidez la tienes dentro de ti también, ¿no? Y que hay situaciones, Juan, efectivamente, que es necesario ser más rápido, ¿no? O actuar rápidamente. Yo creo que, como señala también Beltrán, el manifiesto va un poco en otra dirección. En algunos momentos hay que pararse a pensar y recuperar el pensamiento crítico. Y para eso el tiempo es importante. Yo creo que va en esa línea, ¿no? No como aplicar automáticamente, estrictamente, slow a absolutamente todo, ¿no? Bueno, yo en primer lugar felicitaros por las charlas, todas pensadas y manifestadas de distintos puntos de vista y todas interesantes, ¿no? Desde la experiencia y desde el pensamiento. Cuando Vicente hizo las cuentas del tiempo que llevaba en la universidad, yo me puse a hacer cuentas. Claro, eso es lo mío, puesto que soy bibliómetra, estoy todo el día haciendo cuentas y calculé que llevo 44 años en la universidad. No llevo 48, pero 44, ¿no? Y quiero enlazar, puesto que el título de la sesión de hoy nos convocaba a hablar sobre la lejitud en la ciencia, algo que parece que es una característica propia de la filosofía. A mí me resulta difícil que pensar se pueda pensar fácil, aunque haya que pensar, pero parece que el pensamiento, para ser profundo, debe ser libre. Por eso, lo que hablamos es una contradicción interminis. Pero la pregunta que yo me haría, estando absolutamente de acuerdo que la lejitud es absolutamente revolucionaria, estoy de acuerdo con Vicente, es absolutamente revolucionaria en este mundo, si nos comportáramos de manera lenta, dinamitábamos el mundo. Incluso, incluso para sufrir el tren, yo comentaba eso con Ramón, el tren del siglo XX. Yo he ido a Barcelona en 24 horas, Granada a Barcelona en 24 horas, Granada a Madrid eran nueve horas. Claro que yo me acordaba de Cajal, que teoriza antes que Merton, por cierto, sobre la reputación, y al cual recomiendo que leáis. Y sobre el mundo de la prisa también recomiendo que leáis cuando él escribe su último libro de memoria de un arterio clero, su memoria sobre los 84 años, sobre los 80 años. Bien, quiero decir mi reflexión. ¿Es posible una academia lenta en un mundo rápido? Yo, a mi derecha y a mi izquierda y detrás están los jóvenes, digo, los realmente jóvenes, que viven mundos rápidos. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en esa que ha evocado Vicente, y que la ha escrito magníficamente, que es que mi vida era lenta. Mi vida era lenta. Y si yo hablo de las actividades que hacía académicamente, eran lentas. Lentas para coger un libro, para poder leerlo, para hacer anotaciones, para hacer fotocopio. Bueno, realmente nosotros descubrimos las patologías. Tú lo hubieras para enviar un paper, bueno, un artista, en aquellos tiempos, a un artista, a un editorial. En correo. No voy a hablar, yo me ganaba la vida pasando trabajo a máquina. Tesis doctorales, que me daban manuscritas. Todo era lento. Hoy todo es rápido. Entonces, la reflexión que mando, estando absolutamente de acuerdo con la necesidad de parar, es que intentéis resolver lo que pensáis, los filósofos. Y estoy de acuerdo que os pegamos todos esos de vosotros, ¿vale? Si es posible resolver la contradicción, que yo creo que he señalado. ¿Se puede ser lento en un mundo de la academia? ¿Puede ser una academia lenta en un mundo que era rápido y pregunto? ¿No sería eso un privilegio de la academia? ¿Su vida en su torre de margen? ¿Frente a las presiones sociales? ¿Podemos pensar hoy en los esclavos del siglo XX, que son los mensajeros? ¿Cómo se llaman los que están todos los días llevando paquetes? Los traes, ¿no? ¿Alberto? Esos son los esclavos del siglo XX y que alimentan nuestras vidas. Y estoy de acuerdo contigo. Esto, al final, hay que llevarlo en términos personales. ¿Somos capaces de renunciar a pedir cosas a Amazon? Amazon, la principal empresa que amenaza al mundo, porque se basa en la clave de nuestro mundo, que es el consumo. Y, por cierto, detrás de las métricas hay consumo. Detrás del mercado de la publicación, lo que es consumo y es negocio. La publicación sustituye a la investigación. Termino porque habéis invocado muchos temas y a mí me encanta estar justamente en un entorno donde no existir frecuentemente que es con filósofos. ¿Usted qué piensa? Es que no hablo de con contados. Y los contados, ya sabéis, tenemos muchas manos, pero poco cerebro. Y estamos viviendo sin saber lo que hacemos, ¿no? La reputación, el amor al reconocimiento, es el elemento clave. Y si no tocaba los sistemas de evaluación, que son los que determinan el aspecto reputacional, hoy no cambiamos la academia. La pregunta es si eso es posible. Hoy la reputación se adquiere, es increíble. Veros a los de filosofía, hablar de cúmulos, te lo digo siempre, Ramón, me ponen los pelos con la escarpia. Porque yo que he vivido todo el progreso, porque me he criado documentación, que mis procedencias de historia, tengo que decir, de humanidades, por lo tanto me he eliminado, ya no sé lo que soy. Ver el crecimiento de los números, que solo estaba en manos de los físicos, de las sociedades experimentales, que hablaban de cúmulos. Bueno, no hablaban de cúmulos, hablaban de factor de impacto de números, factor de impacto de químicos. Todavía lo hacen. Ver manejar esto, en este lenguaje, los filósofos, realmente no se preocupan. Y de la investigación que hicimos, con Ramón, una de las cosas que no dio, es que me quedé sorprendido. ¿Vale? Bien. Y estoy con Ramón. Yo creo, o sea, la certeza que tengo es que hay que cambiar los mecanismos del sistema de valor. que ha puesto el acento en la publicación, como único elemento, en la publicación. Y la pregunta es si esto se puede hacer hoy. Cada día tengo más dudas. Sinceramente. Bueno, pues, está muy bien que dabatáis esto y que lo hagáis, además, en esta universidad, amante, como pocas de los rankings. Porque estoy de ranking de la universidad que me salen por las orejas. Y tengo que decir que no es porque nosotros no brillemos en los rankings. Sí, hola. Buenas tardes. La verdad es que he pasado dos sesiones, tanto la de ayer como la de hoy, pues, aprendiendo muchísimo y agradeciendo que compartáis esa información con nosotros. Yo quiero decir que afortunadamente hay gente que sí piensa. Hace un año conocí a una profesora de esta universidad que se había agrupado todo en un cuatrimestre. No pudo optar ya a cátedra y no se lo planteó. Se quedó como titular, daba sus 32 créditos y el segundo cuatrimestre lo único que le preocupa por la mañana es qué viento hace para irse a surfear. No hace otra cosa desde febrero hasta septiembre. O sea, que hay gente que sí hace las cosas de otra manera. Y siguiendo su ejemplo, pues, yo este año descubrí que cambiando un grupo podía acumular toda la docencia en el primer cuatrimestre y ahora estoy así. Pero tengo un lío en mi laboratorio y con todos los doctorandos locos por publicar que es que no puedo escaparme, por más que lo intento. Y tengo el apartamento en la playa loco para irme allí y olvidarme de la universidad. Pero no lo puedo hacer por mis doctorandos y los personal técnicos y las publicaciones y las gaitas. Pero hay gente que sí es capaz de hacerlo. Y mucha gente porque se ha defraudado el sistema y ve que ahora le han cambiado las normas y ya no puede aspirar a cátedra u otras cosas. Y bueno, por lo menos han decidido hacer eso que no está mal. Es curioso porque este sistema a pesar de que lo criticamos tanto al principio sigue siendo bueno porque nos piden cinco papers en seis años y ya tenemos un sesenio. ¿Por qué eso no se quedó así? ¿Por qué ahora me rechazan un proyecto porque no he publicado 50 papers en tres años? Yo tengo compañeros en mi departamento que han publicado 75 papers en un año durante años enteros. y entonces claro mis doctorandos que no trabajan en ese grupo pues son poco competitivos aunque publicamos seis o ocho buenos papers pero no damos para más. No somos supermanes ellos deben serlo yo, nosotros no. Entonces si ya teníamos ese sistema que nos evaluaban en seis años que nos quejábamos mucho pero ahora es gloria ahora me dicen cinco papers en seis años joder pues ya está ¿a qué quiero más? Sí, bueno yo soy de ciencia del deporte y bueno nosotros tenemos nuestra sección ahí en el web Science bien desarrollada y tal y yo tengo un artículo publicado en el año 94 que tiene más citas o los cinco más citas de la revista en concreto en toda su historia y ahí se quedó no vale para nada porque ya como te piden todos los cinco últimos años no sé qué nada a mí me han rechazado una revisión bibliográfica porque había puesto citas del año 70 y digo y le dije al editor soy ignorante ¿sabes lo que está pasando en tu revista? que se están publicando los mismos artículos que se publicaban en los 70 no han avanzado una mierda están repitiendo lo mismo que hacíamos en los 70 y en los 60 o que hacían yo empecé un poco más tarde pero como tengo las fotocopias de esos artículos que no están en los bancos digitales pues sé lo que se hacía y esa ignorancia de la actualidad pues eso y yo supongo que en vuestro ámbito pues puede ser incluso más terrible pues es una limitación enorme enorme entonces bueno pues yo yo planteo hay universidades de altísimo prestigio de las que están entre las 10 mejores del mundo que a sus profesores solo les piden cada año máximo cinco artículos no me presenten más con cinco ya pasan la evaluación y por qué no se sigue esto en este país porque tenemos tiene que tener la gente 400 papers que yo he visto uno de los de las personas que más citas tiene de esta universidad en una conexión de vuelo mirando el iPad continuamente a ver si subía su cita de Google que tenía 28.000 digo pero pero que eso es lo que tú decías esa ansiedad que tiene algunos por esas cosas entonces pues esto es culpa nuestra porque todo esto los rankings el catálogo que hay que hacer para ser catedrático para ser titular para todo eso lo que hay que hacer para los proyectos lo hemos hecho nosotros y ahora se nos está echando encima o sea son compañeros como nosotros que no creo que sean ni más listos ni más tontos los que han puesto las normas e incluso nosotros hemos estado en la NECA como me ha pasado a mí y no me he pegado a tiros allí con todo el mundo viendo lo que se hacía he transigido me he ido al tiempo y ya está pero ahora nos quejamos al final lo hemos hecho esto es fruto de lo que hemos hecho nosotros o lo han hecho nuestros compañeros a los que podríamos haberles dicho algo también viendo cómo derivaban las cosas ¿no? pero vamos esto tiene una solución tan simple como decir venga con que te evalúen cinco que sean buenos ya no tienes que hacer más o tres ¿por qué cinco? tres o dos o los sesenios y ya está con que tengas los sesenios vale cinco papers cada seis años no está mal tampoco tampoco hay que exagerar el trabajo o el poco trabajo ¿no? pero eso está bien cinco papers buenos es suficiente muchas gracias por escucharme muchas gracias tenemos que cerrar la sesión porque bueno hay que cuidar a la gente que también nos cuidan hay que limpiar todo esto entonces nada agradecer al público asistente por supuesto a los invitados Vicente Ramón brillante las intervenciones por supuesto por bueno bueno por con inspirar en este ciclo Oscar también al centro mediterráneo y nos vemos mañana ya cerrando todas estas sesiones de Bauta también mía con Remedio Zafra muchas gracias muchas gracias